Después la tica de lo sensual, digas tiene una posunía Grítame la puedo imaginar, lo que antes pasa es la solita Pero no les voy a preguntar, escuchar todas las notaritas De tu manera de destinar, por imaginarme a ver la viento Quien ha robado tal por incantilas, para sumarlo por todo su hueso Cuando le digo para que daría, por imaginarme lo que está haciendo Y esto que no es buena posunía, en cuanto a la falta nos reencontremos Que se muero, que se respicaría De que hablamos, me dice que quiere temer, los atos conocen eso, lo piensa en este día La es mi fotografía, lo que le daña a la mente, con el puesto que quiere, dime quién no le daría La madre más dudada, tan caliente como siempre, me ha dado una mamera, tiene una preferida Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también piense en este día Que es buena explicar de lo sensual, diga que en una foto mía Dígame la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no les voy a preguntar, escuchar todas las notaritas De tu manera de destinar, por imaginarme a ver la viento Sin arroba lo que pone incandida, cuando a tu mano pasa la tu cuerpo Cuando le digo todo lo que daría, pues imagíname lo que está haciendo De esto que no es buena posunía, de esto es tan 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 te escomprego Le digo lo que se le explicaría Ay, me escucho cuando ya me llama, cuando son demás Me trae a ver una cama, por el borde de nejo, cuéntame quién está haciendo Que su fantasía, nena su piel a mía, todo un poco de lata Yo que les vaya en su casa, debajo de sus papas de escondía Y como ya se te envía, tú te guste y mi pía I'm not going to my home every day Y no ven a la escoria del mundo, luchando por subir a la montaña de la redención Solo para poder vernos caer detecidas veces en el mismo abismo infernal del fracaso ¡Persona! Gracias.